Buenas tardes, este es su programa resumen semanal, transmitido a través de la plataforma digital Neutral FM, con ustedes Emerson Abreu y Renzo Delgado. Las informaciones, las noticias, los comentarios acerca de las noticias que durante esta semana estuvieron en el tapete. Titulares. El agente Juan Ramón Pascual Ramírez, tras casi una semana de pedir su entrega, hoy es acusado por agresión a periodistas. Gremios acusan a general de proteger policía. Aumentan los casos de VIH en cárceles. La defensa pública llama la atención al respecto. Enfermos mentales, de hipertensión, de diabetes y de VIH son las, en su mayoría, las enfermedades que tienen los recursos, los reclusos. Presentan acusación formal contra Francelis Fulcal, la dominicana que fue apresada en España por matar a su empleador chino en el año 2022. Refidonsa. Hallazgo importante de petróleo. La refinería dominicana de petróleo, Refidonsa, presentó el tercer informe ejecutivo sobre las investigaciones de hidrocarburos en diversas cuencas del país, con la novedad de que nueva edición confirma de la existencia de petróleo tangible en el territorio nacional. La Cepal proyecta un sólido desempeño económico del 5.2% para el país durante este año. Seguimos con los titulares. Obispo San Francisco de Macorí prohíbe cartas, recomendación judicial. El Obispo de San Francisco de Macorí, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, emitió un decreto episcopal en el que prohíbe a los sacerdotes y diáconos de su diócesis emitir cartas de recomendación, testimonio o cualquier documento similar con el propósito de ser utilizado en procesos judiciales civiles o penales. En el documento de la Cruz indica que el papel de los sacerdotes y diáconos de la comunidad debe ser el de pastores y guías espirituales, no el de influenciadores en procesos judiciales seculares. Los enfermeros protestan en el norte por mejorías. Decenas de enfermeras y enfermeros se manifestaron ayer en hospitales de la región norte del país para exigir al gobierno el cumplimiento de una serie de reivindicaciones. Entre los reclamos del personal de enfermería destacan un incremento salarial de 100%, cambios de designación, pensiones con un 100% del sueldo y que al concluir su vida laboral se les mantenga el seguro de vida. Y terminando con los titulares. Continuando con los titulares, como decíamos los siguientes. Los 41 centros penitenciarios de República Dominicana que albergan 26.210 de privado de libertad se encuentran saturados en vista de que su capacidad máxima es de 15.643 internos, situación que provoca el hacinamiento. Terminamos los titulares y vamos ahora a proceder a analizar algunos temas de interés nacional. Renzo, vamos a comenzar con lo que es la reforma constitucional, pero básicamente también lo que será la próxima proclamación del presidente Luis Abinader que este día 16, este viernes 16 de agosto. El que gana es el que goza. El señor Luis Abinader, licenciado Luis Abinader, ha ganado por cuatro años más. Todo el que está perdido debe estar sentado, viéndolo disfrutar a él y a sus acólitos. El presidente plantea una ceremonia en el Teatro Nacional saliendo del patrón normativo que han estado las proclamaciones, las argumentaciones a lo largo de todo el ejercicio constitucional de nuestro país y esta vez invita a artistas relacionados con República Dominicana, a presidentes de países hermanos y sobre todo en esa alfombra roja nos espera la buena fortuna de tener el presidente más votado en los últimos tiempos. 57%, ¿sí? Sí, más o menos. Daniel lo sacó en 61, mucho más votado que él. Sí. Bueno, pero en este tiempo el 57% de Abinader como que pesa más. Bueno, es importante, sí, la argumentación de un segundo mandato. Está en un escenario de espectáculo. Incluso van a invitar muchísimos artistas latinoamericanos y dominicanos que están en el extranjero, básicamente en Estados Unidos. Se habla incluso de personalidades fuera del espectáculo artístico y de personas que se han distinguido que han sobresalido. La idea es, además de la juramentación del presidente, de su proclamación, es almar todo un día festivo, un espectáculo, que indudablemente por otro día solo se va a hablar de eso y lo que va a hacer Renzo es seguir aumentando la aureola de un presidente de mucha popularidad. Imagínate tú, saca un 57%, tiene todo lo que puede dar el Estado y se va a dar el lujo, cosa que es su derecho, naturalmente, y yo sé que a mil millones de gente le va a gustar, básicamente a los premiistas, ese espectáculo de luminarias, de personas nacionales e internacionales aplaudiéndolo. Porque cuando un presidente, sea cual sea anterior y el que está actualmente, va a rendir una labor de proclamación y va a hablar desde el Congreso, en este caso del Teatro Nacional, ahí lo que se habla son cosas positivas, nada negativas. Por lo cual, el liderazgo de Luis Binader se va a seguir fortaleciendo. Lo importante de eso de esto es que ahí mismo él va a entregar, eso es lo que se ha prometido, una serie de reformas básicamente constitucional a partir de ese día. Entonces nos gustaría que hablemos brevemente de esa reforma. Bueno, la reforma constitucional lo que se espera es que la misma se haga con el interés de que se quiten algunos artículos de la Constitución que tal vez tal vez hay personas que están esperando esos artículos para volver al ruedo presidencial y hablo entonces en este caso del señor Danilo Medina y él mismo también tiene la apertura para que siempre sea pueda volver a ser reelegido o puesto en el tapete como aspirante presidencial. El temor de esta reforma, Renzo, hay muchas expectativas sobre lo que el presidente va a depositar y cuál va a ser la reacción de los diputados luego porque se dice que los diputados tienen derecho constitucional a alargar ese proceso de reforma porque está dentro de su ámbito constitucional. Otros dicen que no, que solamente la reforma se va a discutir con los puntos que señala el presidente de la república. En este caso son cuatro puntos que ya lo habíamos dicho que es reducir la cantidad de diputados de 190 a 197 que es quitarle no incluir al procurador de la república en la terna o el o el o el comité de la del consejo nacional de la magistratura poner un candado la constitución también son más o menos cuatro puntos que tienen que ver con eso pero los diputados hasta ahora salvo que en ese momento digan lo contrario Renzo todos los diputados incluyendo los del PRM no están de acuerdo que le quiten a ellos más poderes de lo que tienen o más diputados de lo que tienen ellos plantean que no que eso hay que dejarlo así y quizá con el tiempo se dé así porque el presidente incluso lo que se dice es que el presidente jamás debió poner eso porque ya está ya está está tomando la iniciativa de incluirse en otros de incluirse en otros poderes del estado que eso debe ser una iniciativa de los mismos de los mismos diputados o de alguien que la someta y un diputado la haga suya y se puede someter pero no del presidente porque ya eso está y prácticamente metiéndose en una privacidad de otro orden constitucional lo importante de todos modos Renzo yo entiendo que si se como es un hecho prácticamente la reforma constitucional es un hecho porque muchísimos acólitos de este gobierno empresarios comunicadores hombres de la sociedad civil abogados también han dado su apoyo de manera mayoritaria hay todo un ambiente de cambio constitucional eso no lo para nadie aunque algunos diputados y otros líderes no estén de acuerdo y otros letrados de la especialista del régimen constitucional pero lo importante es que esta reforma pueda contribuir de todo modo eso es lo que desearíamos para todo el pueblo que pueda contribuir a una modernización del estado a un fortalecimiento constitucional y a una mayor participación del pueblo dominicano pero en fin al pueblo dominicano no le interesa mucho esto lo que pasa es que esto se ha vuelto un espectáculo se ha vuelto una motivación exclusiva del presidente y como todo presidente quiere tener su sello de que este presidente también tuvo que ver con una reforma constitucional pasó con Lionel que se ha dicho que es la reforma más completa y se hizo la reforma sin tener que ver con una crisis política la actual se va a discutir si hay una crisis política recuerda que de las últimas las que vino con una crisis política fue del 94 que en medio de la crisis de gobernabilidad hubo un pacto el pacto por la democracia y facilitó como cuatro puntos esenciales de ellos cada uno solamente de esa reforma vigente entonces lo importante de todo modo es que la reforma pueda que sea positiva y trascienda más allá del ámbito personal del presidente de la república y sea para beneficio de la democracia y de la institucionalidad y que ahí no se esconda algo entre Macuto como dice la gente del pueblo que es el temor bien ahora vamos a hacer una pausa y en breve continuamos chau 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 Chau.